Muy buenas a todos, soy Juantru, bienvenidos a un episodio más de Pokémon Zafiro Duval Lock. Vamos a ir a para el volcán, he ido a curarme ya que estábamos de parón, así que a ver si hay suerte. Tiene que romper la piedra, a ver si rompiendo la otra sale algo. Ahora, vámonos, contra este hemos luchado, este no quiere luchar, pero los de la tele sí. A ver, vamos a ir, venga yo creo que Haka y Rex, hostia Fede está ya a puntito de evolucionar, vamos a dejar a Fede, Fede y Haka. Eh, mira, qué suerte, encontré una estrella justo aquí, estoy listo para grabar. A ver el combate doble. Ta-tan-tan, ta-tan-tan, ta-tan-tan. A ver, mantinges lo juro. Vale, pues, 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 estamos jodidos. A ver, vamos con Rex, lo cambiamos, no. A ver, Haka tú, aquí ha drenado a este, y Fede sal por patas, vamos a sacar a Rex, tendría que haberlo puesto desde el principio. A ver, rayo burbuja, bien. Bien, suerte que su inteligencia es muy limitada. Un ataque volador, a cualquiera de los dos le destroza. Vale, nos curamos lo poco que nos ha quitado. Vale, bien, Haka se lo logró. El logró, soco, la niebla. Ah, es verdad que estuvimos hablando de las MTs. Y gigadrenado es logro, debería de morir. Chispa a manting. Agua lodosa, ¿qué dices? Aguántalo bien, Rex. Bah, lo he vivido directamente. ¡Oh, qué máquina! Adiós, manting. Habíamos dicho que le íbamos a poner Ray Aurora. Me parece bien. Ahí ya va. Giga drenado. A ver si nos curamos entero. No, pero casi. No le quedaba tampoco tanta vida. Esto tiene que dar experiencia. Qué pena que Rex ahí ha pillado experiencia de rebote. Ah, si no yo creo que ya... Sabía que a B todo el feiraba... No, no, no quiero entrevista. Venga, déjame ser. A ver, Fede. Ponte el primero. ¿Esto te han vuelto a luchar? Pues hala. A este ya hemos luchado. Aquí capturemos nuestros Lakoth. Y vamos a luchar contra este. Soy fuerte psicológicamente. Perder no me supone ningún trauma. A ver, a luchar contra Rich Boizo. Ey. Hundur. Bah, perfecto. Tole patada. Mordisco. Uh, es más rápido que yo. Si lo sé, la voy a desquete directamente. Oh, muerto. De una patada. Venga, sube. Sube al 24. Bien. 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 Dos de ataque. Cero de defensa. Quick. Vaya mierda de estadísticas. Kingler. Y tanto que vamos a cambiar. Vamos a sacar a Haka. Y que se coma todo la vida del Kingler. Lo bueno de Haka es que contra los Pokémon de agua, poco le pueden hacer. Kingler con intimidación. Está bien, está bien. Hala. Hasta que rápido, que guarro. Hala. Drénale toda la vida. Ya ves. ¡Bum! Gidadrinado no creo que se lo quite. Y al 23. Hala. Otro que hay hasta el 23. Rich Boizo. Ey. ¡Wow! Venga, vamos. Evoluciona. ¡Sí! ¡Sí! ¡Enhorabuena! Eso es muy bien. Ey. 105 de vida. ¡Madre del amor! A ver, ahora... Habilidad tiene Edor. ¡No! ¿Por qué? Vaya mierda la habilidad. 65 de ataque. Eso sí que me gusta. Edor. ¡Oh! ¡Qué putada, señores! Bueno, vamos a luchar contra la tía esta. Cuando sales de picnic tienes que contar a pleno pulmón. Venga, canta conmigo. No me da la gana. A ver. Que no me salga ningún problema. Swimmer, Saipu. Madre mía. Suerte que no he pedido problemas. Recurrente. Somos más rápidos. Vale, si le meto los 5 me lo cargo. Vale, bien, bien. Llevamos 3. ¡Oh! ¡Que me lo cargo! ¡No! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Hoja afilada. ¿Hoja afilada? Es muy inteligente. Toma, látigo cepa. Tasta. Ya, esto me tiene que dar... Un buen pillavés. Porque es cierto de experiencia. Al 23. ¿Imagen? No creo que le enseñe imagen. Hombre, se lo puedo quitar por látigo cepa. Para tener variedad. Por si me sale un Pokémon... Yo qué sé. Bicho. Es que contra el bicho iría. Bueno, le quitaré a látigo cepa. Porque para hacer ataque de este tipo planta... Para hacer la tigo cepa... Hago recurrente. Que pega 2 veces y ya es 50 de poder. Sí. Fuera. Por tener variedad de ataques. Y imagen. Roselia. ¿Ves? Para un Roselia. Lo que pasa es que Roselia me hace... Me nota que... Veneme me destroza. A ver, vamos con... Zubats. Roselia creo que también da buena experiencia. Hostia. Al final no le he enseñado a Ray Aurora. ¡Vaya castañazo que la acaba de... Vale. ¡Guau! ¡Qué fuerte eres! Sí, sí. Mucho. Vamos a enseñar antes de que se me olvide... Ray Aurora. Ray Aurora. Sí. Y se va a enseñar a Rex. Sí. Y va a olvidar... Pues... Impactrueno. ¡Hala! ¡Puf! Rex olvidó Impactrueno... Y Ray Aurora. Eso está bien. Montañero... Montañero... Tengo las piernas fuertes como un roble... De tanto subir y bajar montañas. No van a flaquear tan fácilmente. A ver... A luchar contra Autor... ¡Bop! Scyzor. ¡Uh! Eso es peligroso. Vamos a... A ponerla a dormir. Y yo no tengo nada de tipo fuego. A ver... A ver... A ver... A ver... Yo creo... Que vamos a sacar a Rex. Podría haber sacado, ahora que lo pienso... A Fede y hacemos pedrada. Ya se ha despertado. Aguántalo. Aguántalo. Dios, 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 Dios. Voy a tener que cambiarlo. Ah, pues no. Mira. Vamos a pegarle. A ver qué pasa. Bien paralizado. Que no me haga muchos golpes. ¡Toma! Yo dije, como me haga cinco... La podemos palmar. Vale. Debilitado. Bastante experiencia, ¿eh? Metapod. No, vamos a seguir. Subimos al 23 a Rex. Teoría, el siguiente gimnasio creo que está al 28. O sea que de momento vamos bien de nivel. Ánfaros. Yo creo que es momento de probar a Fede. Dios. Si me aprendiera... No, 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 no. Como que tiene intimidación, no me jodas. Les quite. He pegado con chispa... La... Buah, casi no aguanta bien. ¡Reviéntalo! Buah, buah, buah. Fede ahora está rotísimo. Brovay. Y tan que quiero cambiar. Es momento de Dex. Venga, va. Y... Debería de matarlo de dos golpes. Corte furia, hoja mágica. Perfecto, me va a quitar poquito. Me quita siete. ¡Uh! Reviéntalo de... Ya ves. Madre mía, con Dex Blast. Y ya está. Pues sencillito. Lo que estamos... A ver cómo estamos. Pokémon. Rex está ahí, ahí. Creo que ahora vamos a entrar en la cueva. Pero antes vamos a luchar contra este. Ja, 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 ja. ¿Qué tal si luchamos un poco? Tú y yo. Y se sigue riendo. Bueno, pues vamos a luchar. A ver. A luchar contra autor... Lawrence. Smigel. Vale. No debería ser mi problema. Chispa. Doble filo, no. Rex, Rex, Rex. Ah. Me he asustado para nada. ¡Ah! Ja, ja, ja. Pringao. Redienta. Lo que pasa es que Rex es lento. Yo no le puse la gana rápida. Voy a aprovechar que está paralizado. Y me curo. Bien. A ver si le da una rampa. Toma, rampa. ¡Ay, qué penita! Vamos a probar Rayo Aurora para verlo. Está bien. Mira, y con esto Rex sube al 23. Está bien. A ver si me quiere aprender algo. Que va. Castform. Venga, va. Seguimos con Rex. Entonces no tenga nada de tipo tierra. Chispa. Estaría ahí en un ataque un poco más potente eléctrico. Pero bueno. Con esto los esquema. ¡Uh! Voy a aprender un ataque y va a morir. Adiós. Derrotaste al autor, Laurens. ¡Uh! Si me ha servido para curarme. Increíble. Vale. Pues vamos para la hueva, gente. Vamos con Aldair, que puede dormir. ¿Cómo va de ataque físico? 36. Bueno, tampoco va mal. Ascenda ahí, genial. Aquí está. Espera, espera, espera. Vamos a capturar un Hondur. ¡Oh! 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 A ver, a ver. A dormir. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Qué suerte con las capturas! ¡Oh! Está dormidito como un tronco. Habría que cambiar. Vamos a sacar a Fede. Que me da miedo un ataque de fuego. Me da miedo un ataque de tipo fuego. Ya se ha despertado. Bueno, pues nada pasa nada. Ahora nos ponemos a dormir. Ahí a dormir. Ahí a dormir. Nos relajamos un poquito. Me hace mofa. ¡Hostia! Eso es jodido, ¿eh? Ahora ya no puedo volver a dormirme. Bueno, sí. Dormidme ya me entendéis. A ver dónde están las... Súper. A ver. Dime que entra. Hostia, no me he preparado la lista de motes. A ver, que la prepare. A ver. A ver, a ver. Este va para Ant. Es que no le puedo pegar. No le puedo. Es que es débil al agua. Ya está. Madre mía. Así... Bueno, por lo menos no me está pegando. Tiene mordisco. Eso está bien. Triturar es mejor. Pero tiene mordisco. Que ya tiene algo con stab. Tanto falso. Eso ya no me gusta, ¿eh? Vale. Me falta el cuarto ataque. Si veo que no tiene nada de equipo fuego, volveré a sacar a... Al Daír, que lo duerma. No quiere. No quiere. Guillotina. Vale. Vale. En teoría, Guillotina va a fallar. A ver. ¿Quién es el que tenía cosas para... Al Daír? A ver. Hay que dormirlo. Espora. ¿Ves? 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 Si tuviera la Tigo Zepa, pues a lo mejor se lo hacía. Se le quita poquito. Pero claro, lo mato y lloro. Venga, vente, vente. Venga, va. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Atrapadito. Registrados. Hundu. Hundu, Pokémon siniestro. Hundu sale a cazar con el resto de la manada con total coordinación. Estos Pokémon se comunican unos con otros usando una serie de aullidos para corroborar a su presa. El compañerismo que existe entre ellos es incomparable. ¿Quieres ponerle un mote? Yes. Pues le toca a Ant. Y esto en mayúsculas. Lo puso en todo en mayúsculas. Aquí. Ahí está. Ant enviado al PC. Pues, señores, hemos triunfado bastante. A ver si tiene también una buena habilidad. Pero ya tenemos fuerza, ¿no? Una roca normal, pero un poquete... No enseñe fuerza yo a... Fuerza. Ah, necesito la medalla. Vale, 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 vale. ¡Epa! ¿Qué más? A ver, aquí una Romish. Romish no, porque ya tenemos... Romish me encanta. Vale, o sea... Velo me encanta. Pero lucha ahora mismo tenemos y planta tenemos dos. O sea que hemos... O sea que hemos... Yo creo que hemos acertado. Ruta 112. ¿Aquí hemos capturado? Sí, ¿no? Hemos capturado el... No, aquí no estás. Es aquí abajo. A ver, el mapa... Sí, 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 sí. Ruta 112 hemos capturado. Sí, sí. Es donde hemos capturado al Slakoth. O sea que nada. Vamos a coger las vallas. Que sí, que sí. Sí, sí, sí. Coger las meloc. Y ya está. No quiero luchar. Siempre estaría bien para saber qué puede salir. Ah, el teleférico es lo que hace falta. Si vamos por aquí, ¿qué pasa? Ah. Está lo de la arena, ¿no? Entonces no podemos... Hostia, si hubiera cogido la Bicitocha... Podría haber subido. Es lo que hay. ¡Epa! Muéstrame cuánto han mejorado tus Pokémon. ¡Anda! ¿Que ya he luchado contra él alguna vez? A ver... Dios, vaya pelo que tiene. London. Flareon. ¡Oh, oh, oh! Flareon no me gusta. Vamos a sacar a Zubats. Bueno, lo bueno es que Flareon no es que tenga mucho ataque especial. Madre mía. Vaya castañazo que me acaba de meter. Tras una maga crítico... No pasa nada. ¿Qué cambio de ataque? Patada, hija mía. Aguántalo, eh. No recibas crítico. Bien, bien, bien. Garra brutal. No me da igual, porque te he bajado la defensa. Estás muerto. Oh, oh. Esto sí que no me lo esperaba. Ah. Ah. Que fallara el ataque no me lo esperaba para nada. Ahora me hace un ataque más débil. Bueno, a ver. Doble patada. Tonto, pero si tengo pedrada. Vale, igual. Fede puede con todo. Está rotísimo. Está rotísimo. Vale. Mira, azúcar sale 24. Electrike. Yes. Vamos a sacar al de ahí. Podría haber sacado a Dexblast, pero bueno. Electrike. Y de un recurrente va a sufrir, vamos. Es que me encanta. Es que parece que le esté tirando las pepas de la sandía, ¿sabes? Adiós. Es buenísimo. O sea... Es recurrente. Es de lo mejor que te puede salir de tipo planta. Venga. Cuatro de poder. Nidoking. Uh. Vamos con Haka. Vamos con Haka. Que haga... Un rayo burbuja. Cuando tengamos surf, será efecto espora. Vale. Es más rápido que yo. Dios. Vaya castañazo. Dime que lo mata. Hostia. Estamos jodidos. A ver. No sé si sacará... ¿Quién tiene más defensa? Más o menos tienen la misma. Voy a sacar a... Voy a sacar a Fede. Que tiene más vida. Y poquito más de defensa. Y yo creo que lo mato. Tiene que ver que lo aguanta bien. Vale. Y doble patada. Somos más rápidos. Vale. Muerto. Me da... Estaba mal de vida. Por eso no... Suponía que lo mataría. Vale. Pues sí. Lo has mejorado. Lo han mejorado. Bueno. A ver, a ver. A la ir. No, 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 no. Pues vamos con Rex. Por aquí. Ah, este es el que me da una MT, ¿no? Anda, qué guay. Construí mi propio cuartel. Sí, sí. No tengo ni idea. Te daré esta MT. Claro, la quiero. A ver. En teoría es... Daño secreto. Otra cosa. No haces más en un árbol. Sí, sí. Adiós. A ver, ¿qué metes? ¿Qué metes? La 43. ¡Dragoaliento! Hostia. Está bien, ¿eh? Dragoaliento. Pasa que ahora ya le he enseñado a Rayaurora. Si no le hubiera enseñado a Dragoaliento. Aldair puede. Y ya está. Ha sido unico así interesante de los que tengo. Mira, fuerte. Creo que aquí nos podemos hasta curar. Bien. Sí. Curado. Ay, ay, tus Pokémon están hechos polvo. Dos veces. ¿Para qué quiero descansar dos veces? La Izzy y la acrobática no es que corran mucho más. Mira. Aquí hay más vallas. Las Frambu. Tres. Qué raro. Hostia, que llevo 25 minutos. Pues hola. Cogemos las vallas. Y lo vamos a dejar por aquí. Venga. La salanja. Estas son las buenas. Que son las que nos curan. Bueno, gente. Hoy no he lanzado preguntas. Se me ha olvidado. Pues... Ahí va la pregunta. Venga, va. Una sencillita. ¿Qué Pokémon hemos capturado? Sencillo, fácil y para toda la familia. Así que... Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.